Existen dos palabras claves para poner dentro del cuerpo del bucle que sirven para controlarlo que principalmente es cortar la ejecución del código en cierto punto Estas palabras son continue y break para empezar con continue que indica al bucle que no se ejecute el código que hay detrás y que el bucle continúe con el siguiente elemento deliterable si quedan Al llegar a la ejecución a la cabecera del for empezaría a iterarse dentro de su cuerpo para cada elemento pero al encontrar en alguna de sus líneas la palabra continue se terminará la ejecución del cuerpo del for y volverá a empezar se comprobará la cabecera del bucle si se cumple la condición en este caso si quedan elementos deliterable y se volverá a iterar con el siguiente elemento Puede quedar código que no se llegue a utilizar por detrás del continue Estas palabras del control del bucle se utilizan principalmente dentro de condicionales ifs y cuando termine los elementos deliterable terminará y seguirá el código fuera del bucle Brick sin embargo rompe el bucle Es parecido a continue en el sentido de que Brick se use igual pero no continúa el bucle Ejecutaríamos nuestro código que tiene el bucle for y empezaría a iterar por los elementos de su iterable Pero Brick en el momento de ejecutarse termina el bucle precipitadamente aunque se cumplan las condiciones del for pudiendo quedar elementos en el iterable que no se iterarán Como el Brick ha terminado el bucle con antelación se seguirá ejecutando el código que exista detrás del bucle Así que gracias por ver el video